Me encuentro en estos momentos con Alejandro Palacio, el presentador de un programa de televisión en estos momentos del canal Caracol y además cantante. Alejandro, ¿qué te trae por aquí, por Valledupar? Bueno, primero que todo un saludo muy especial a todos los televidentes de Valledupar, a todo el equipo de trabajo de RPT, a todas las personas que hacen posible este puente para poder compartir un poquito de mi música con todos ustedes. Feliz, estoy en Valledupar promocionando mi primer sencillo de esta producción musical que se llama La Voz del Ídolo. La canción se llama Cuánto Te Amo, gracias a Dios ha tenido mucha receptividad y pongo a disposición de todos los televidentes este nuevo tema romántico que es un vallenato que yo sé que con el apoyo de ustedes y también de los medios de comunicación se va a posicionar muy fuerte, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Me llama mucho la atención, incluye ahí la palabra El Ídolo, ¿por qué? Bueno, esta producción musical yo pienso que combina mis dos proyectos cumbres, por eso se llama La Voz del Ídolo, está La Voz, el que actualmente están disfrutando todos los colombianos y también El Ídolo, que fue esa telenovela que me abrió muchísimas puertas, no solo a nivel musical sino también a nivel actoral. Bueno, ¿qué más le puedes contar a nuestros televidentes en cuanto a dónde estás promocionando, cómo te está yendo, cómo ha sido la receptividad de todos sus fans? Bueno, todos están muy contentos, desde hace rato estaban esperando esta producción discográfica, va a estar saliendo a la venta en alrededor dos semanas, donde ya van a poder disfrutar de 17 canciones, tenemos un 50% de temas completamente nuevos, el otro 50% son temas de Rafael Orozco, para todas esas personas que disfrutaron de estos temas en Mi Voz, en la telenovela del Ídolo, es un proyecto muy completo, tengo invitados especiales en el acordeón, como el maestro Julián Rojas, va a estar Eibar Gutiérrez, también mi acordeonero Yair Mesa, que me acompaña en este momento. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, le mando un abrazo muy especial a todo este público maravilloso de Valledupar, los quiero mucho, le mando un besote también a todas las damas, y los invito a que no se pierdan el lanzamiento de la producción musical La Voz del Ídolo, que en dos semanitas ya la van a poder tener en todas las discotiendas. La mejor forma de despedir, cantando. Claro que sí. Porque te extraño, si supieras cuánto te amo, volverías aquí a mi lado, ven devuelve lo que has robado, mis ilusiones nada ha quedado, solo un vacío me acompaña a diario. Si supieras cuánto te amo, volverías aquí a mi lado, ven devuelve lo que has robado, y hombre cuánto te amo.